Estamos hoy aquí en el Campeonato Estadal, muy orgullosos y muy felices porque tenemos más de 250 nadadores, tenemos invitados también de Cogedes, tenemos invitados de Huarico, de Aragua. El tema de que la piscina tenga todos los equipos tecnológicos para poder validar las marcas a nivel internacional y nacional ha hecho que otros estados quieran venir a competir a Carabobo. Contenta con los resultados, aunque todavía me faltan muchas pruebas por nadar, pero por ahora vamos muy bien. Me siento muy feliz de obtener el récord y emocionada por lo que viene este año. Me sentí muy feliz porque era algo que yo estaba esperando hace mucho tiempo y la emoción que tuve no fue algo normal. Gracias a Fundadeporte, gracias a la gobernación del Estado de Carabobo, por estas hermosas instalaciones que tenemos aquí en el Estado de Carabobo. Gracias a todos.